Un auxiliar de transporte escolar del municipio de Arauca denunció ante la Fiscalía General de la Nación que uno de los conductores trató de abusar sexualmente a la fuerza. A la mujer no le renovaron más el contrato. Un auxiliar de transporte escolar en el municipio de Arauca denunció que uno de los conductores de la ruta intentó abusar sexualmente a la fuerza de ella. La mujer interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Yo soy auxiliar de la empresa Transporte Arauca, donde el dueño de la firma es el Dr. Schneider Santander. Fui víctima del conductor Manuel Granado de la UZ Móvil 630 con placas XBP244 de la empresa Cotrastreflora Arauca. El día 22 de abril al 26 de abril yo fui víctima de ese conductor porque el señor empezó a manifestarme palabras obesas, morbosidades, una persona psicópata. Le llamé en varias ocasiones la atención de que me respetara, que yo tenía marido y hijos. No siendo, no dándose cuenta que era conocido, es conocido de mi esposo. Le faltó el respeto en ese sentido. En muchas ocasiones yo le llamé la atención a él y le dije que me respetara. Pues la verdad el señor siguió, siguió. Llegó hasta el tope de que el día 26 de abril, un viernes, el señor me agarró de la muñeca, me rozó el brazo, me tocó mi cuerpo y a esforzarme a llevar a la parte de atrás de la buseta. Entonces como yo le grité y le dije que me respetara, que me soltara aquel que pensaba que era yo, entonces él como que se privó y me soltó bruscamente colocándose en el puesto de él, en el volante, a seguir con la ruta. Eso fue en el barrio Fundadores, antes de recoger el primer estudiante, más exactamente a las 5 de la mañana. La mujer denunciante manifestó que estos hechos lo puso en conocimiento de los coordinadores del transporte escolar de la capital araucana. El día sábado que tuvimos reunión en el parqueadero, le di a conocer a los coordinadores y al supervisor de campo. En este caso fue al coordinador Eduardo Ascanio y Gerson Rojas y al supervisor de campo, Julián Rojas. Ellos tenían conocimiento, yo le pasé un informe a él, ellos me dijeron que les pasara un informe para que el jefe tuviera conocimiento. Me acerqué a hablar con el supervisor Julián Rojas, él me manifiesta que me acerqué el lunes a hablar con el señor Schneider Santander. Me acerqué el lunes, me lo negaron, la secretaria Zola y Castaño me lo negó, me dijo que no estaba tartamudeando, pues de una vez me agarré que eran mentiras, él sí estaba. Según la denunciante, el gerente de esta empresa de transporte, Schneider Santander, tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo con este conductor. En una entrevista del señor Schneider Santander, él manifiesta que no tenía conocimiento, que yo puse la denuncia cuando salí de la empresa, sí, fue verdad, yo salí el 30 de abril por terminación de contrato, yo no lo hice porque me sacaron, porque no, porque la verdad en esa empresa se están presentando presentando algunas irregularidades en las cuales yo no estoy de acuerdo, sí, la verdad no me gusta eso, las mentiras, las que quieren tapar las cosas con un dedo, sí, entonces me da rabia que el señor Schneider niegue, porque él ya tenía conocimiento, si lo sabía la secretaria, porque cuando yo le manifesté a ella, ella ya tenía conocimiento, entonces para que venga a decir ese señor que no tenía conocimiento, y que eso nunca ha pasado en la empresa, que deje ser mentiroso, porque el mismo conductor Manuel Granados, me manifestó a mí que él ya había hecho eso con otras auxiliares dentro de la buceta, y que todo había quedado en silencio, que ellas no denunciaban, que ellas se quedaban calladas por mantener el puesto, entonces no sé cuáles de las auxiliares que se encuentran en el parqueadero son, sí, no digo nombres porque la verdad no sé, él a mí no me manifestó nombres, entonces no sé si todavía están o ya salieron, pero él por boca de él manifestó. Hasta el momento la mujer denunciante desconoce si de pronto se haya presentado con algún estudiante que utiliza el servicio de transporte escolar con este conductor. Pues la verdad no sé, doctor, no sé si se ha presentado con un estudiante, pues sí, como él hace las cosas, y así como me intimidó a mí, lo puedo hacer con un estudiante, entonces por eso yo quiero dejar aquí, que lo que me pasó a mí no vaya a suceder con un estudiante, con un niño, una niña, porque así como fue capaz de agarrarme a mí bruscamente, lo puede llegar a hacer con un estudiante. La auxiliar de transporte escolar interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Yo a él lo denuncié ante la Fiscalía, toca esperar a que la Fiscalía nos llame. Las autoridades deben de estar más atentas a estas denuncias interpuestas y seguirle rastro a este conductor para que no se vuelva a presentar otro caso. Yo hago esta llamada de atención, que vigilen mucho a ese señor, más que todo a él, porque le manifiesto, yo trabajé con cuatro conductores antes de él, él fue el último conductor con el cual yo trabajé, perdón, el último fue Don John Ríos, y todos fueron unos señores de la tercera, pues no de la tercera, pero ya señores sí, adultos, muy respetuosos, muy para qué, muy calidad conmigo, yo con ellos no hubo nada de irrespeto, nada mucho respeto, y con el único que tuve inconveniente fue con él, que él pensó que porque en ocasiones él me manifestó a mí que porque yo era toda flaquita, toda bonita, toda simpática, que él me quería acoger, y mejor dicho, un poco de groserías, disculpenme la expresión, porquerías que me dijo, que quería ser conmigo. Al auxiliar de transporte escolar del municipio de Arauca y que denunció estos hechos de abuso sexual, la empresa contratista no le renovó más el contrato de trabajo.